Me acuerdo patente en el 2012 con el actual presidente Luis Lacalle Pou vinimos a una reunión con jóvenes en la Liga del Trabajo de Guichón ¿La Liga se escucha bien? En la Liga del Trabajo de Guichón, en la parte de arriba estaba Purrete, estaba Nacho y salimos de ahí rumbo estaba lloviendo torrencialmente salimos rumbo a Paso de los Toros por este camino y la verdad que sufrimos la peripecia después lo hicimos varias veces más pero no sé si manejaba yo o Luis sufrimos las peripecias y algún susto con las curvas con las vías, con un camino que es muy sinuoso era muy difícil y malos días de lluvia Me quedo grabado porque tuvimos un susto grande que no pasó nada pero son esas cosas que cuando empezamos a trabajar con los gobiernos departamentales porque la vida nos lleva a que aquel Nico Oliveira que conocíamos en otra instancia hoy es intendente departamental aquel Purrete que salió en la elección de jóvenes hoy es alcalde de Guichón Nacho es director del Mides departamental Luis es presidente de la República y yo secretario de la Presidencia Por eso Paysandú y yo quiero felicitar a esta administración el gobierno departamental encabezado por Nicolás Oliveira ha tenido la voluntad de hacer y ha permitido que el gobierno nacional y el gobierno departamental juntos pudieran avanzar en una cantidad de cosas esta es una de ellas obviamente tiene que ver con los programas de OPP este es uno de ellos una obra de 5 millones de dólares que tiene historia de reclamos pero no es el único en Guichón estamos tanto con el Fondo Incentivo a la Gestión Departamental municipal en este caso con más de 13 millones de pesos haciendo una serie de obras con la Intendencia a través de los fondos OPP haciendo una cantidad de obras y podemos hablar de todas las obras del Hospital Escuela del Litoral desde el CTI a Blor Quirúrgico a todas las mejoras que han tenido podemos hablar de la Policlínica de Orgoroso que se empieza a hacer por la Policlínica de La Tentación por la Policlínica de Chapicuí por la Policlínica de Contancia por la Policlínica de Cerro Chato y podemos anunciar en el día de hoy un reclamo que hemos tenido permanentemente del Alcalde Martín Álvarez hablamos hace un rato con el Presidente ASE y con el Presidente de MEVIR y en breve vamos a estar construyendo una Policlínica para Piñera para que Piñera vuelva a tener una Policlínica